Hace pocos días se divisaron los ejemplares de Yaguaretés en las zonas de Virasoro, entre la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones. Y también unos programas atrás, tratábamos aquí el nacimiento de dos cachorritos de Yaguaretés en la Reserva de los Sesteros de Liberá, algo muy promisorio, se está tratando de hacer frente a este número decreciente de ejemplares. Al mismo tiempo, la cuestión de especies en peligro de extinción es un tema que abordamos con asiduidad en aquí el planeta. La pérdida de diversidad de flora y fauna no para, y la lista de especies que transitan el peligroso camino que lleva a la extinción, lamentablemente, es cada vez más larga. En las últimas horas, a esta triste lista se suma la querible jirafa, ese bello animal exótico en estas tierras, pero que en su momento fue un común habitante de la sabana africana. No tenemos que buscar mucho para advertir los motivos de su retroceso en el número de ejemplares. Sí, acertó. Siempre el problema es el hombre. Se conjuga en este caso la pérdida de su hábitat debido a la producción agropecuaria, las guerras fraticidas en estados africanos en continuo conflicto, que destruye todo, y la ola de cazadores furtivos que comercializan inescrupulosamente su piel y su carne. Es así que la jirafa sin árboles para alimentarse, expresa del comercio que utiliza su carne para consumo humano, su piel para vestimenta y sus tendones, por ejemplo, para instrumentos musicales. Ustedes lo saben, ni la situación del yaguareté, ni la de la jirafa son excepciones. Una a una, las especies de vegetales y animales van retrocediendo en número, en calidad, en cantidad, en todos los continentes, a manos del máximo depredador que tuvo la Tierra en toda su historia, el Homo sapiens. La naturaleza no está allí para que hagamos lo que nos plazca con ella. No somos el centro de la creación, a pesar que esto se ha dicho muchas veces. Somos una de las especies que habita este planeta con evidentes privilegios, pero también por ello mismo, con las mayores responsabilidades a la hora de protegerlo y de cuidarlo.